Rafael, ¿qué vamos a decir? Tenemos que anotar algo más y... ¿Cómo es? ¿Sabías que el término enciclopedia proviene de las palabras griegas en, kiklos y paideia, que significa conocimiento en círculo? En el siglo XVIII, durante el periodo histórico que conocemos como la Ilustración, un grupo de filósofos, científicos y pensadores europeos retomaron este concepto para juntar en una sola obra lo que ellos consideraban el conjunto de los saberes de su época. Esta obra fue la enciclopedia, y su función social es compartir el conocimiento. Se terminó siendo un género didáctico, lo que acabamos de decir, el nazisismo, ¿no? Como lo habíamos puesto en el texto, en el cuaderno, ¿sí? En la parte de acá, del libro, hay preguntas relacionadas con verdadero y falso, ¿no? Entonces voy a preguntar para que veamos según lo que he puesto para ver qué es lo que hay que poner. Señala las situaciones que piensas que podrían ser útiles en un texto objetivo. Cuando se busca la información, ¿debe estar precisa y objetiva? Sí. Ya, pongo una X al lado entonces. En cuando se busca información precisa y objetiva. Pongo una X al lado. La segunda afirmación de las características del texto dice, ¿Cuándo se quiere divertir con historias? Sí. En este caso no hay diversión, solo conocimiento, ¿no? Y no hay historias en el texto, sino solo detalle temático, ¿sí? Así que ahí dejemos en blanco. Cuando se quiere conocer los procedimientos para hacer algo. Creo que sí. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí, ahí pongo una X, ¿no? Porque obviamente procedimientos es detalle. Y obviamente si yo quiero hacer, conocer un detalle mayor del tema, voy a encontrarme con eso. Ahí sí pongo una X. Ponerle a la que va antes de esa. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando se quiere divertir con la historia, pero ahí no ponemos nada. Se va a hacer X, no, X. Y la última dice, ¿cuándo se busca una moraleja? En este caso sí, ¿se buscará una moraleja en estos textos? No. Ya, correcto. Entonces ahí no ponemos nada. Ya. Veamos qué dice el libro sobre textos dispositivos. Por favor, lea. Diego. Conozcamos al texto. Perfecto. Sí, esa parte. Seguramente alguna vez en tu clase te ha tocado exponer sobre un tema importante o sobre contenidos educativos para tus compañeros. Pues un texto dispositivos es muy parecido a una presentación hecha por ti o por el profesor. Un texto dispositivo expresa ideas, conceptos definitivos o procesos de manera totalmente objetiva. En los textos dispositivos no existe la opinión del autor ni tampoco sus ideas o juicios. Entonces, en específico de un tema, a diferencia del texto descritivo que en el posible introducirla, apreciaciones o las percepciones del escritor tampoco se debe confundir con un texto argumentativo. Pues en este autor trata de convencer al lector acerca de una idea o un hecho. Mientras que el texto expositivo solo muestra los hechos como son. Termina nomás. La función del texto expositivo es divulgar el conocimiento. Por eso este tipo de texto es el más usado en las enciclovedias o en los libros escolares. Ya. Entonces, en este caso, la palabra objetiva significa eso, que no tienen opiniones, que muestran los hechos tal como son. En este caso no, en este caso no son hechos, sino son temáticas, muestran los temas, muestran cada una de las partes. Entonces, en este caso, podemos encontrar en cada. Ahora, solo podremos encontrarlos en libros o en este caso en el Internet o ICDs para las enciclopedias. Sí, profe, y ahí. Ya. ¿Qué tal? Ya. Con enciclopedias digitales, ¿no? Sí. Y estas enciclopedias digitales ya no solo llevan gráficos, sino en este caso, material virtual que se conoce como multimedia. Sí, la más conocida es esta, ¿no? De Microsoft Encarta, ¿no? Sí, que en este caso venía en un CD y venía dividida en dos partes, ¿no? En este caso, esta es la vista de la encarta para niños. ¿Sí? Entonces, están las temáticas y cada uno de los temas. Y este era el Microsoft Encarta y la división de temáticas para adolescentes y adultos, ¿no? Esto también anotan en el cuaderno. Gracias. 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 Por último, que tendríamos que leer uno de estos textos para poner, por ejemplo. Sí. Entonces vamos para... ¿Sobre qué materia quieren leer? ¿Sobre de ciencia? Artes. 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 Artes, entretenimiento. Aquí está el artículo destacado de la fecha. Y aquí están sobre diferentes temáticas, igual otra división. ¿Alguna arte en especial? Artes. Déjeme leer. ¿Danza? ¿Danza? Danza. Déjeme clicar en danza. ¿Sí? 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 Y ya directamente es solo este detalle y la gráfica, ¿no? Ahora vamos a ver uno más grande. Ah, sabes que iba a ser solo eso, pues no elegía tanto. Los que tienen, los que tienen esto en este caso son los más grandes, ¿no? Deportes, gastronomía, juegos. Videojuegos. Juegos, 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 supongamos juegos en general. Videojuegos, profe. Ya. En este caso no están puestas. Hay una división igual temática. Sí. Vámonos. En este caso no es especial. ¿Cómo se mueve el caballo en el ajedrez? Vamos a los videojuegos de acá atrás a ver si es que hay un artículo en especial, ¿no? Pac-Man. Ya, ahí sí está, ¿no? El guaca, guaca, guaca. Ya. Que es Pac-Man. Por favor, lea Alejandro. Eh, Pac-Man o... Ahí es donde se desarrolló su mascota Pac. ¿Sigo? Sí. Eh, jugabilidad. Pac-Man es un juego de laberinto donde el personaje debe comer perlas esparcidas por el laberinto, teniendo en cuenta que hay cuatro fantasmas que intentan alcanzar. Eh, cuentan con una, con unas perlas más grandes que al ingerirlas. Cuenta con una invencibilidad temporal que hace ir más rápido de comer a los fantasmas azules que son, eh, ralentizadas por diez segundos. Cuando el laberinto está vacío de perlas, sube de nivel, ya hasta se te acaben las tres vidas. El récord mundial fue sacado de un jugador cuando alcanzó al nivel doscientos cincuenta y seis, donde el laberinto se licheó y se dividió en dos, haciéndolo a un nivel insuperable. ¿También, no más? Uh, qué pena. Pac-Man en otros juegos. Pac-Man apareció en otros juegos como personaje jugable. Y o representa, representación. Ritje Razer apareció como vehículo especial en un vehículo muy difícil de obtener, ya que su abrumadora velocidad lo hace inalcanzable. Apareció en estos juegos. Ritje Razer Type 4, Ritje Razer PCP, Ritje Razer 6, Ritje Razer 2 PCP, Ritje Razer 7, Mario Kart Arcade GP, apareció como un personaje invitado por Nintendo que tiene su propio circuito basado en su ciudad natal y apareció en estos juegos. Mario Kart, puede bajar por favor. Mario Kart Arcade GP, Mario Kart Arcade GP 2, Mario Kart Arcade GP DX, Super Mario Maker apareció como un personaje que se puede obtener al tener un champiñón con un signo de interrogación en medio. Super Smash Bros. Desde la versión para Wii U, Pac-Man fue invitado otra vez por Nintendo. Lista de juegos de Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man Adventure, Pac-Man Spencer, Pac-Man Plataformas, EMS de Pac-Man, Pac-Man, Pac-Zone, Electro Slime, Pac-Man Park, Math-Pac y Pac-Man 256. Ya, desde aquí el detalle es exactamente lo mismo, ¿no? Yo tengo un tema general y comienzo a tener dentro del tema general cada una de sus temáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para identificar que yo tengo un tema, las letras más grandes y en negrilla, letras más pequeñas, pero tampoco en este caso están más pequeñas que lo que el artículo tiene adentro, ¿sí? Entonces, igual, yo sé que este es un subtema, un subtítulo por esta seleccionalidad. Igual, o sea, está organizado de la misma manera, ¿no? Yo tengo esta posibilidad, ¿sí? Y tengo los textos en azul para enlaces adicionales, o sea, si yo doy un clic aquí, me va a dar algo más. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo ponga en azul en alguno de estos textos, se va a ir a una página en especial, ¿no? ¿Sí? Gracias. 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 Eso es de manera general lo que, en este caso, tienen los textos y sobre enciclopedias, ¿no? Y esta página, si ustedes quieren revisar para consultas, ¿no? Estos textos siempre sirven para consultas, ¿no? Las otras enciclopedias virtuales que existen, en este caso, les pongo en el chat. Sí. Vamos a seguir con la lectura del libro. Por favor, página 214. Juan Pablo. Ya, pero ¿qué leo? ¿Qué características tiene un texto expositivo? ¿Qué características tiene un texto expositivo? No incluye la opinión del autor. Por lo general, se escribe en tercera persona para transmitir los conocimientos de manera objetiva. El texto expositivo también es explicativo, pues busca aclarar los datos o información. No existe una extensión recomendada para los textos expositivos. Todo depende del tema que trata y de lo complejo que sea. Algunos temas requieren un extenso texto expositivo, mientras que otros pueden ser cubiertos de manera más rápida. Es necesario utilizar un logaje claro y preciso para que la información y los conocimientos expuestos lleguen a la manera sencilla y eficaz del lector. Por lo general, se utiliza jerarquías para organizar de manera precisa los conocimientos. El texto expositivo ordena la información de lo más general y hacia lo más específico. Muestra los datos y ofrece ejemplos que el lector pueda comprender mejor la información. Se evita el uso del lenguaje coloquial. Muchos textos expositivos están escritos en un lenguaje culto o técnico. Entonces, para que veamos otras enciclopedias, veamos algunos videos. Sí, vamos a describir algo más, pero todavía espérenme un ratito. Mienta facilitadora, un proyecto educativo que surge a partir de la fusión de diversas editoriales que realizan el aporte de numerosas enciclopedias y contenidos escolares para el desarrollo de una plataforma digital que cubra las necesidades educativas de estudiantes de todos los niveles y sus familias. En el Bibliotecom encontraremos cientos de enciclopedias completas, con versiones digitales de libros que antes ocupaban gran cantidad de espacio físico, pero que hoy fueron convertidos para estar en la nube. ¡Suscríbete al canal! Enciclopedia de los animales De los pueblos originarios Obras que hablan de diferentes países, estados, departamentos Ciencias naturales Matemáticas Física Química Diccionarios El Bibliotecom Un espacio que permanece siempre actualizado Que día a día suma nuevos contenidos Y mucho, mucho más Porque incluye una membresía para toda la familia Que les dará acceso ilimitado a El Bibliotecom Ya, entonces, antes, por ejemplo, esta serie de libros Lo vendían De manera general para que, en este caso, las familias tengan siempre temas Y puedan consultar y puedan hacer las tareas Ahora todo lo encontramos de manera virtual, ¿no? ¿Sí? Como les decía, ¿no? La principal Donde, en este caso Se hizo mucha mayor información Es la de Encarta, ¿no? Esta es la historia detrás del mito de Encarta La enciclopedia de Microsoft Comencemos Seguramente aquellos lectores que pasen más de los 30 Probablemente todavía recordarán Cómo era estudiar y recabar información Allá por los 90 Para los trabajos de clase Antes de la llegada de Wikipedia El Internet Y todo poderoso Google No importaba que todavía no existieran Aquella generación Vería nacer a Microsoft Encarta El lugar donde cabía todo el conocimiento del mundo Los jóvenes estudiantes A mediados de los 90 Del siglo pasado Ahí comienza todo Debían navegar Entre interminables volúmenes De grandes enciclopedias Encuadernadas Con filigranas doradas Y cruzando constantemente los dedos Para encontrar la información Convirtiéndose Convirtiéndose así en la primera enciclopedia multimedia De la historia En ese momento Microsoft se encontraba en plena campaña De promoción Del uso del CD-ROM Como soporte multimedia Para ordenadores Cuyo soporte incluía Su sistema operativo De Windows Obviamente Por lo que las ideas Les pareció algo brillante Y decidió promover Nuevas iniciativas En esa línea Para ello Microsoft pidió La colaboración De las figuras Más destacadas Y prestigiosas Del panorama enciclopédico Del momento Con publicaciones Como la enciclopedia británica Con más de 220 años De trayectoria En publicaciones De contenido académico Pero que no estaban dispuestas A ceder Ni un ápice De su trocito De pastel editorial Esta negativa Marcaría el impulso Definitivo Que necesitaba El llamado Project Yandar Nombre con el que Se conocía De forma interna Lo que más adelante Se conocería Como Microsoft Encarta El primer triunfo Del proyecto Fue hacerse con derechos De algunos de los libros De consulta Y referencias Más populares De la época Como Funco Accional Culliers Y Newt Merit Scholar Con esa base Documental Microsoft Empezaría a construir Su megaproyecto En el que Implicaría Varios equipos Encargados De digitalizar Más de 7000 fotos E ilustraciones 30 videos A color 80 animaciones 9 horas Y medias De audio Y 427 mapas Entre otros Contenidos interactivos Que finalmente Tendrían la versión Final de Encarta En marzo De 1993 Convertimos así En la obra De consulta multimedia Más accesible De la historia Después de eso Tuvieron que pasar 4 años Desde su lanzamiento Para el mercado Anglosajón Hasta que Microsoft Se dieron cuenta Que estaban Despreciando La oportunidad De llegar A más público Traduciendo Encartas A otros idiomas Es por ello Que en marzo De 1997 Se anuncia La llegada De la versión De Encarta En español Con todo el contenido De referencia Y multimedia Completamente traducido Y añadiendo Al diccionario general De la lengua española En su edición En español Encarta Llegaba con un precio De los 160 dólares Algo así Como los 6200 pesos Mexicanos Y bueno Su principal objetivo Era convertirse En una importante Herramienta De apoyo educativo Por lo que Se aseguró El apoyo De los actores Más importantes Del sector En España Entre los que Se encontraba La editorial Santilla Una de las principales Editoras De los libros De textos Que se utilizaban En la escuela Por aquel entonces Hay que destacarlo El programa Se actualizaba Cada año E incorporaba Varios idiomas Como el inglés El español El alemán Francés Italiano Portugués Y japonés También se le daba Muchísima promoción Porque obviamente Eso era lo que le daba Muchas riquezas En aquellos momentos A la empresa De Microsoft Fue a partir Del año 2000 Cuando la aparición De Wikipedia Interrumpió Y cambió Por completo La manera De acceder A contenidos Compartidos Y actualizarlos A través De una comunidad Mundial Donde las personas Especializadas Comenzaban a aportar Gratuitamente Sus conocimientos Todavía para el año Del 2003 En carta Optó por llevar A lanzar Su versión De enciclopedia En la web Pero ya Fue demasiado tarde El nacimiento De Wikipedia Aún hoy Cuestionada Por los sectores Más tradicionales Comenzó a marcar El declive De encarta A su vez También eran Muchos los usuarios Que ya comenzaban A buscar Y encontrar Información En el navegador De Google Y el conocimiento Con palabras claves Y cientos de resultados Ya era muy propio Además de esto Editoriales Internacionales Comenzaron a desarrollar Sus propios motores Para que los alumnos En los colegios Utilizaran los libros De texto Y accedieran A información Multimedia En internet Todavía a finales Del 2008 Y a principios Del 2009 Lanzarían La edición Completa En inglés Encarta Premium Que contenía Más de 62 mil Artículos Mientras que Su versión En español Incluía Alrededor De 43 mil Pero bien El 30 de marzo Del 2009 Microsoft Anunció El cierre De la edición En línea De encarta Tal cual Como lo dijo En aquellos años La categoría De enciclopedias Tradicionales Y el material De referencia Han cambiado Actualmente La gente Busca Y consume Información De una manera Considerablemente Diferente Que hace algunos años Así tal cual Vio el comunicado Microsoft Y fue finalmente Así que se cerró Un capítulo más En la historia De Microsoft Su enciclopedia Encarta Sin duda Se llevó El reconocimiento De muchos estudiantes De varias generaciones Que descubrieron El mundo A través De una plataforma Multimedia Interactiva Innovadora Para aquella época Que tocó vivir Sin duda Muchos estaremos Agradecidos Ya entonces Esta es la En este caso La enciclopedia Como vieron Las gráficas Que yo había mostrado Dentro de la Diapositación Del 2008 Y 2009 Si Que en este caso Si la tengo en CD Pero obviamente No se la puede mostrar Aquí en el Este porque Obviamente Toca instalarla Y está En este caso Relacionada Con Un Windows De XP Si Y ahora Todos los computadores Ya no tienen Ese Windows Y por eso No se le puede instalar Ráquilamente La máquina Para verlo Por eso es que La gráfica Que yo les había mostrado Era Eh Era preferida No sé si tengan Alguna pregunta Hasta ahí Ya Listo Tenemos que anotar Algo más Para no encontrarnos Con Con problemas Con salidas Por favor Eh Yo una vez Voy a cerrar El texto Porque ya tengo La 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 advertencia De faltan 10 minutos Entonces voy a salir Y volver a entrar Y ahí les pongo Lo que más tienen que notar Dígame Dayana Dígame Dayana Se me está yendo Se me está yendo el internet Me sale conexión Inestable Ya yo estoy En la advertencia Igual estoy Estoy grabando Y cualquier cosa Puede mandar mensaje Y yo pido La La clase ¿Sí? Salimos y volvemos Tengo que ir yendo el